Cuando estoy a punto de olvidarte tú me escribes Tienes un sensor, no sé cómo lo percibes Tu sexto sentido va conecto conmigo Tus pesadillas siempre me persiguen Se me hace difícil conseguir tu reemplazo Me tienes en crisis buscando tus brazos Yo fui tu pelota, me diste un batazo Solo falta una gota para derramar el vaso Porque no puedo más No puedo más Te juro no aguanto más No aguanto más Y aunque intenté con varios Ninguno me sabe a ti No quiero comentarios No sabes qué frío hace aquí Para mí es rutinario Que todo me recuerde a ti Como el abecedario Muy fácil ya me lo aprendí Que el tiempo es como un sicario Que ya no me quiere aquí Pasan las horas pensando En qué momento te perdí No encuentro botabulario para expresar mi sentir Ya solo me quedó un diario Recuerdo de que ya no puedo más No puedo más Te juro no puedo más No más No aguanto más Cuando estoy a punto de olvidarte Tú me escribes Como el abecedario No aguanto más No aguanto más En el abecedario ¡Suscríbete al canal!